El tema del día de hoy es, ¿la cultura, no, la cultura humana o la naturaleza humana hacen que podamos vivir en paz? Exactamente, ese es el tema, si la naturaleza humana admite una cultura de paz, porque muchas veces cuando hablamos de cultura de paz, enseguida la gente piensa, ah no, pero el ser humano es violento por naturaleza, es agresivo por naturaleza, los seres humanos somos egoístas, acaparadores por naturaleza, entonces, estos son mitos que hemos acumulado a lo largo de, incluso varios centenares de años, que tienen una función social, pero que ahora ya no satisfacen las necesidades de la humanidad y más bien se han convertido en obstáculos para lograr los objetivos que tiene hoy en día la humanidad, que es la construcción de un mundo en paz, de una cultura de paz. Sí, nosotros decíamos, y justamente hace ocho días estuvimos también aquí en la mesa, y conversamos y decíamos, nosotros por naturaleza somos belicosos, por naturaleza buscamos guerra, o todo lo contrario, nosotros desde nuestra naturaleza humana, somos gente más bien de paz. Sí, hay que ver, por ejemplo, mucha gente dice siempre ha habido guerra y siempre habrá, sabemos por estudios antropológicos y arqueológicos, que la guerra es un, más bien un suceso relativamente reciente, es algo que surgió con la revolución agrícola, cuando la gente comenzó a asentarse en sitios específicos y cultivar la tierra, y comenzaron a aprender una nueva forma de pensar, que es ganar-perder, porque si yo gano un metro de terreno, tú pierdes un metro de terreno. Entonces, porque antes de eso la gente eran recolectores y cazadores, y el aporte que hacía cada uno al bienestar de toda la comunidad, era riqueza para todos, incluyendo al que aportaban. Entonces, todos aportaban al máximo. No había ese conflicto de yo gano, tú pierdes. Y del tener, ¿no? Y del tener, porque se compartía, y la cooperación y el apoyo mutuo era lo que permitía la supervivencia. Si la gente estuviera peleando entre sí, o entre bandos, todos sufrían, sufrían consecuencias terribles, y eso disminuía su supervivencia. Su nivel de vida. Su nivel de vida. Entonces, realmente a lo largo de la mayor parte de la historia humana, vivimos en paz. Es solamente reciente esto de hacer la guerra para quitarle al otro lo que el otro tiene. Y tampoco podemos decir que las guerras han sido la mayor parte de la historia humana. Se cuenta en la historia que estudiamos en los libros de texto en la escuela, en el colegio, se cuenta solo las guerras. Entonces, esa óptica de la historia hace parecer que la guerra es la sustancia del... Del ser humano y de la convivencia. Pero no es así. La guerra ha sido menos del 10% del tiempo y de la ocupación del ser humano sobre el planeta. ¿Qué hay del otro 90%? Fueron tiempos de paz, de prosperidad, de felicidad, de crecimiento, de alegría para la gente. ¿Por qué no decimos entonces siempre ha habido paz y siempre habrá paz? Entonces, nos hemos centrado en la mínima parte de la historia humana y lo hemos hecho como si fuera la totalidad. Sí, más bien un poco... Y eso, esta va a ser otra pregunta. Este tema de nosotros casi siempre intentar en todo nuestro entorno valorar lo negativo y desvalorar lo positivo, ¿es naturaleza humana? Yo creo que es una tendencia cultural y es una manera de justificarnos. Es una manera de decir, mire, yo no soy generoso por naturaleza, los seres humanos no somos generosos por naturaleza, entonces no nos sentimos obligados... Exacto, es una obligación de ser generosos. Si yo digo, todos somos mezquinos por naturaleza, entonces me justifico al ser mezquino. Pero en realidad el ser humano, si hablamos de los miles de años de historia humana, el ser humano más avanzado a través de la generosidad que a través de la mezquindad. Y yo me refiero a la sociedad como un todo. Puede ser que un individuo mezquino acumule más que un individuo generoso. Pero a la larga, esa mezquindad y esa acumulación excesiva no le sirve a la humanidad como un todo. Claro. Porque se entra en lo que se llama una relación ganar-perder. Y en una relación ganar-perder, si tú ganas uno y yo pierdo uno, la suma es cero. La humanidad como un todo, la comunidad no ha avanzado, más bien ha quedado en cero. Y hay estudios científicos recientes que se han hecho acerca de qué pasa si toda una sociedad opera según la lógica de ganar-perder. Y han descubierto que a la larga, las relaciones ganar-perder decaen en relaciones perder-perder. Es decir, donde todos pierden. Donde la suma ya no es suma cero, sino suma negativa. Tú pierdes, yo pierdo, la suma es negativa. Y eso es lo que está causando los colapsos económicos, los colapsos políticos, los colapsos sociales. Entonces, el mundo va de mal en peor porque estamos colectivamente en una dinámica de ganar-perder entre todos nosotros. Y un poco eso sí responde a que nosotros siempre intentemos ser competitivos con el otro. En vez de caminar juntos, intentar ver cómo yo puedo llegar más allá que el otro. Sí, el problema de la competencia es muy complejo. Por un lado, porque confundimos dos palabras. Uno es competir y otro es ser competente. Que ni siquiera tienen la misma raíz latina. O sea, no son la misma palabra. Y debido a esta cercanía lingüística entre las dos palabras, las confundimos. Y pensamos que la forma de... que queremos ser competentes para poder competir. Y en realidad no tiene nada que ver lo uno con lo otro. De hecho, se han hecho estudios científicos acerca de cuáles son las personas que logran la mayor competencia en el sentido de ser competentes. Los que son más productivos, más eficaces en su trabajo, hasta más eficientes. Y siempre hay que preguntarse, dicen, competir es bueno, sí, pero ¿en relación a qué? Es mejor, pero ¿en relación a qué? Los científicos definen tres tipos de relación. Uno es competir, que es una relación ganar-perder. Otro es cooperar, que es una relación ganar-ganar. Es decir, trabajar en equipo. Y otro es simplemente trabajar individualmente. No afectas a ninguna otra persona, por ejemplo, un estudiante que ni compite ni coopera, simplemente hace su trabajo y no afecta al resto. Y los científicos han descubierto que en términos de eficacia, de competencia, en términos de ser competentes, el trabajo en equipo, el ganar-ganar, es lo más eficaz en el estudio, en el trabajo, en la industria, en el gobierno, en cualquier campo en que estamos involucrados, en las comunidades campesinas, en las organizaciones de la sociedad civil, en cualquier área, es más eficaz el trabajo en equipo, ganar-ganar. Y es menos eficaz la competencia, es la relación menos eficaz. La mediana es trabajar solo y no afectar a nadie. Pero la menos eficaz es el competir. Si nosotros dedicamos nuestra vida entera a simplemente acumular, acumular, acumular cosas que incluso no necesitamos para poder vivir, simplemente para inflar nuestro propio ego personal, yo temo que lleguemos al final de la vida y nos preguntemos ¿Qué he logrado? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿He desperdiciado mi vida corriendo detrás de una ilusión? Porque este mundo es como un vapor en el desierto. Uno piensa que es agua y corre hacia el agua para saciar su sed y cuando llega se da cuenta de que no hay nada ahí. Es como una escalera que se ha puesto contra la pared equivocada. Y uno después de toda una vida de esforzarse y de luchar por llegar al tope de la escalera, como todos dicen que hay que seguir subiendo esa escalera, llega al tope y se da cuenta, ups, No encontré nada. No ha sido la pared correcta. La pared correcta es justamente lo que dice la señora Elba, la generosidad, el sembrar semillas que puedan servir para las futuras generaciones, el usar lo poco o mucho que uno tenga para crear bienestar para el resto. Hay movimientos maravillosos ahora que están surgiendo, por ejemplo, una corriente que se llama el emprendimiento social, que quería mencionar porque es un caso muy específico, muy concreto, de cómo una persona puede, a la vez que cuida su propio bienestar material, ayudar al resto. El emprendimiento social consiste en pensar que no solamente mi empresa existe para ganar dinero, sino que mi empresa existe para ganar dinero para que pueda tener un mayor impacto social e incluso ecológico. Esto se llama el triple... Bueno, no es solamente responsabilidad social, porque uno puede tener una empresa tradicional cuyo único fin es ganar dinero y hacer algo de ayuda social para limpiar su imagen. Aquí estamos hablando de una empresa creada con el propósito de generar bienestar para el otro. Por ejemplo, un grupo de ingenieros en África vio que había muchos agricultores pobres, campesinos, que no podían sostener a su familia. Estaban por debajo del umbral de la pobreza, es decir, menos de un dólar por día. Y decían, ¿cómo podemos ayudarles? Crearon una bomba operada a pie que costaba 100 dólares y a través de microfinanzas ayudaron a que los cientos de miles de agricultores pobres adquirieran esta bomba de pie de 100 dólares y de esa manera pudieran regar sus sembríos. Salieron de la pobreza, algunos incluso llegaron a ser muy exitosos, y la empresa que fabricaba las bombas también tuvo su ganancia, su éxito. Los señores vivieron tranquilamente con sus ingresos y se ayudaron a sí mismos ayudando a otros. Ese es el emprendimiento social. Otro ejemplo es una, se pone una recicladora de plástico y se paga a las personas por las playas para que recojan el plástico que se acumula en las playas, porque los océanos son grandes basureros. Hay islas flotantes de basura en los océanos enormes, y muchas veces esa basura llega a nuestra costa. Y al recoger eso se ayuda la economía local y también la empresa recicladora tiene sus beneficios económicos. Entonces se está beneficiando la empresa económicamente, la sociedad que rodea, y la ecología. Es un triple beneficio. Entonces este tipo de emprendimiento es algo que realmente hay que fomentar mucho más. Los que estudian los infantes, la educación, la psicología educativa, la psicología evolutiva, han descubierto que el niño o la niña, el infante, tiene por naturaleza la tendencia a querer dar, a ser generoso, a compartir. Desde los inicios de su vida, por ejemplo, los niños, los infantes, escuchan llorar a otro infante cercano y se conduelen. Sí, le acompañan. Exacto, le acompañan. Hay muchos estudios científicos nuevamente que se han realizado que demuestran que los seres humanos tenemos una gran capacidad de empatía. Es sentir lo que siente el otro. Inicialmente, ¿ah? Desde el inicio de la vida. La que si no es cultivada, si no es desarrollada, puede terminar en un egocentrismo extremo. Así es, y más bien la sociedad durante el último siglo se ha estado empeñando en no solo no cultivar eso, sino cultivar todo lo contrario. Porque los seres humanos somos capaces de ser egoístas, pero es otra cosa decir que somos egoístas por naturaleza. Somos capaces de hacer muchas cosas, pero eso no significa que somos obligados a hacerlas por nuestra naturaleza. Nosotros podemos decidir cómo actuar. Entonces, la razón por qué vivimos en una sociedad egoísta es porque hemos construido una sociedad egoísta. Todas las instituciones de la sociedad, sea la economía, sea la política partidista, sea cualquier institución que sea, hasta la educación, están cimentados sobre supuestos de ganar-perder, sobre supuestos de competir, sobre supuestos de egoísmo, de acaparamiento, de querer para mí y no para el otro. Entonces, si estamos así, yo no digo que el mundo es como es, sino que el mundo está como está. ¿Y por qué está como está? Porque nosotros lo hemos hecho así. No digo nosotros que nacimos hace, ¿qué? 50, 40, 30, 20 años según la edad que tenemos, sino nosotros como raza humana. A lo largo de los últimos siglos hemos ido creando una sociedad de esta naturaleza y cada niño y niña que nace a este mundo, aprende a pensar como el mundo existe y piensa. Así es. A través de la educación, a través de la formación, tanto en la escuela como en el hogar, a través de los medios masivos, a través de todos los medios posibles, tenemos que contrarrestar esta cultura de competición, esta cultura de violencia, esta cultura de egoísmo para ir formando poco a poco una nueva cultura.